Presento el penúltimo concierto música de película animada junto al mar que se realizó en Playa Sur de la Comuna de Santo Domingo este fin de semana el cual fue producido especialmente para esta gira de conciertos por el litoral central y octava región entre la empresa privada Elite y el Teatro Municipal de Santiago Son en total 7 conciertos que se han realizado en Los Ángeles, Concepción, Zapallá, Reña Calgarrobo, Santo Domingo y Santiago Último concierto que se llevará a cabo en marzo en el Parque Bicentenario de Itacura donde concluirá esta gira de música de películas animadas junto al mar Interesante propuesta musical que su director Sebastián Errazuriz señaló Es muy gratificante, en el fondo eso resume la sensación de dar este tipo de conciertos en donde llega la familia completa y donde realmente es otra la sensación hay una cosa fresca que se respira en el ambiente y el frío y el viento pasa un poco a segundo plano para poder concentrarnos y recibir esa cosa como emocionante del concierto Un grupo de 20 músicos de la Orquesta Filarmónica de Teatro Municipal de Santiago dirigidos por Sebastián Errazuriz y arreglos musicales de AMI Greenhawk dos cantantes líricos nacionales y acompañados por proyecciones de películas en pantallas gigantes interpretaron un programa muy variado y haciendo un recorrido por temas infantiles clásicos y títulos de taquilla como La Sirenita, La Bella y la Bestia, Toy Story, Frozen, entre otros con el objetivo de entregar a la comunidad de forma gratuita un espectáculo de excelencia artística y técnica a cargo de profesionales del Teatro Municipal de Santiago Son canciones que están ya desde nuestra niñez incorporadas algunas y otras que son por nuestros hijos probablemente y es tan bonito escuchar a todos los niños cantar, hay gente grande, emocionada, coreando a viva voz Yo soy tu amigo fiel, es muy lindo Hay canciones que uno, digamos, ha crecido con ellas y con nuestros hijos han crecido con ellas y es más, uno termina emocionándose más que los niños a veces cuando va a ver las películas entonces yo creo que acá lo que hemos logrado esta noche es recrear un momento de felicidad, de amor, de unión en la familia eso yo creo que ha sido como lo más gratificante y uno lo ve en la respuesta del público El público asistente que se congregó en gran manera en la playa sur de la comuna alrededor de 2.000 personas pudo disfrutar de un magnífico espectáculo que tuvo una duración de más de una hora donde se deleitaron con una presentación que abarcó una selección de reconocida música e imágenes de films animados clásicos Se está cumpliendo este objetivo que es de hacer la idea del teatro municipal que suele ser considerado como algo de elite, como algo que está reservado como para la gente erudita que se maneja culturalmente en un estilo y en un ambiente eso es bastante un mito o sea, no se necesita tener ninguna escuela especial para poder ir a disfrutar de un espectáculo en el teatro y por eso se cumple esta idea de llevarlo a más lugares y que haya gente que finalmente se va a ir acercando también a los teatros Estos conciertos junto al mar que comenzaron en el año 2005 ya forman parte de las actividades del Teatro Municipal de Santiago que desarrollan todos los veranos en el litoral central y la octava región del país en una gira de más de tres semanas que concluyó de manera exitosa en la Comuna Parque ¡Gracias!